Y esto va para todos los pandilleros y todos los mareros de todas las denominaciones, como ustedes se quieran llamar. Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya. No tienen libros, no tienen equipos electrónicos, no pueden ir a jugar fútbol, no hay talleres, no hay escuelas, no hay paseo, no hay visitas, y en algunos casos ni siquiera hay duchas. Es increíble cómo les han lavado el cerebro, porque son carne de cañón, todos estos jóvenes son carne de cañón. Las verdaderas mafias que están por encima de las pandillas, que son las que verdaderamente se lucran. Ustedes han visto cómo viven pandilleros, pues viven miserablemente. Real, real, real. ¡Oche! ¡Qué lo va, qué lo va, qué lo va! Llegó el malo de las redes, vamos a videos rápidamente, mira esto. Orgulloso de Latinoamérica, el primer presidente con unos pantalones y uno que le pesa en el pantalón. Mira como Bouquet, uno de los países, o el país más corrompido, lleno de pandillas, de delincuencia, de droga, de todo lo malo. Ese país estaba sumergido hasta el fondo, porque los políticos lo único que querían era, al igual que nuestro país, coger dinero, coger dinero, coger dinero, hacerse millonario y mantener el país en la ruina y el pobre más jodido y más para abajo. Mira como este hombre, en su país, prohíbe toda clase de lujos a los presos, a los pandilleros y a todo aquel que haga delitos en su país. Mira como lo tiene. Sin embargo, en el nuestro, en República Dominicana, donde no tenemos un presidente con huevo, donde no tenemos uno con pantalones, I'm sorry. Me cae bien Luis, me cae bien Raquel, pero no tienen carácter de nada. Y esto se lo enseño para los arracavacas y los lambones que salen a hablar, pendejadas, lo que otros repiten, lo dicen ellos, que, ay, pero Luis no tiene que ver con esto, no tiene que ver con otros. Mire, arratrao, coño, del estriado del diablo. El presidente en la cabeza del país, de todos los cuerpos, ¿me entiendes? De todas las organizaciones, cuando el presidente dice, por ahí es que vamos, por ahí es que hay que irse. Luis Abinader tiene el Congreso, tiene el Senado y tiene todo a favor de él para pasar las leyes que se necesitan en el país. Pero lamentablemente nuestro presidente es un títere porque detrás lo que hay es un viejito decrépito diciéndole lo que tiene que hacer a cambio de la reelección de un partido lleno de ladrones y delincuentes, porque el PRM es el PRD, ¿me entiendes? Es el PRD renovado con par de ladrones nuevos y lo mismo de antes. Incluso ustedes pueden ver que los presos, que los delincuentes, le ponen internet a cárcel, le dan celulares, le dan televisión, aire acondicionado y desde la cárcel ellos siguen comandando, siguen mandando y siguen delincuenteando y siguen siendo los dueños de los puntos que supuestamente al caer preso dejaron. Eso solamente se ve en ese paisito de nosotros porque no hay un maldito presidente que tenga las cojones que le diga, hay pólito, arranca para el diablo, trapo de momia, ve a este coño, ya te de los nietos, estáte quieto y déjame gobernar. No lo hay, pero tampoco hay voluntad del pueblo de hacer los cambios, un pueblo unido jamás será vencido y un pueblo educado, un pueblo con voz, también lo escuchan, pero imagínate, el pueblo nuestro, los de ellos, el teteo, el teteo, el teteo, el robo, somos felices y tenemos de todo, la comida por el cielo, no tienen de comer, pero si alpa bebé son felices con un país así donde vamos a llegar, coño. Luis, despierta Luis, incluso vayan a TikTok, vayan a Instagram para que ustedes vean los presos haciendo videos famosos en las redes, haciendo videos desde la cárcel. Están ahí porque matan a la mujer, porque mataron a esto, porque atracaron, porque matan a un tipo por asesinar, por lo que sí están ahí y tú lo ves que están más sueltos que los que están en la calle y les llevan su culito dos veces a la semana y tres veces a la semana. Y ellos ahí viven mejor que afuera, pero que no tenemos, no tenemos coco, tenemos un presidente Kiko, que lo único que hace que hay, tenemos más trabajo, el país va para adelante, el país va para adelante, tú y los millonarios y el pueblo llevándoselo el diablo. Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, piensen ustedes que debería hacerle así. Nuestro presidente Abinader, dejar un legado, Abinader va a pasar sin legado, al igual como pasó Hipólito, que lo único que la gente se recuerda es que el dólar estaba a 14 pesos y lo metió a 54 pesos, que la canasta familiar costaba barata y la dejó, que los huevos tenía uno que ponerlo para comérselo, así dejó Hipólito el gobierno y los gobiernos pasados también, que se robaron todo. Y oye lo que dice ahora, que los presidentes no pueden ser tocados, barceladrón y juez. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? Habla, coño. Necesitamos un presidente que arregle este maldito país, limpia la calle. Es fácil limpiar la calle de atracadores. Todos los atracadores andan de dos motores. Óyeme una campaña a revisar todo lo que andan en dos y tres motores, a revisarlo a todos. Y tú verás que vamos a sacar miles y miles de armas de la calle y miles y miles de ladrones y atracadores. Pero dime tú, gobernando Hipólito, un ladronazo como ese, que quebró el país en cuatro años. Sácame del aire, sácame del aire. Por eso es que él no habla de la cola de los otros, porque la cola de él llega al cielo. Pero tú, 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 decrépito, va para el infierno. Sácame del aire.